En Venezuela, los ánimos políticos se caldean con la aprobación de una ley de amnistía para liberar a 78 presos políticos. Esta ley beneficiaría a 5 mil personas encarceladas injustamente por el régimen de Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo, controlado tramposamente por Maduro, la podría declarar inconstitucional. La alternativa a la cerrazón del gobierno es la presión que ejerza la comunidad internacional y en donde México debe pronunciarse por el respeto a las decisiones de la mayoría de los venezolanos y hacer ver que la necedad envuelta de ignorancia de Maduro es el camino equivocado, porque bien podría el ejército venezolano preparar su relevo o el mismo pueblo echarlo en un referéndum revocatorio al basurero de la historia.